Y pues vamos a avanzar o nos vamos a quedar parados como ping. Por suerte mi equipo estaba atento y no fueron vomitados por el boomer. Ahora solo falta el boomer y el chalver, que en cualquier momento nos pueden caer. Me tiró! Me tiró! Vas a cagar, ahí viene la miel! Que chucha me mira con... Bueno, ahora si vamos avanzando, nada más no se vayan a ir por la derecha. No creo que sea tan difícil volver a llegar con la vida completa Por fin, una AK-47 para manquearla con estilo ¿Dónde está el titán Speakerman? ¿Qué es esto? ¿El día de destruir a Max Steel? Asumir poco daño era parte del plan, no se preocupen Vázquez poco daño 1 EL HOYO Ven pa'ca con chete Oh, oh ¡Emboscada, emboscada! ¡Quítate la verga! ¡Quítate, quítate! Oh my god No me lo puedo creer Sí 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 AHHHH El pendejo Goku, no me pegues de nuevo Eres una inútil ¡No sirves para nada! Bajen rápido, antes de que Oh No No puedo creer que sigas con vida Yo te vi morir Sufrí por ti, lloré por ti Pero el hechicero, mi feimota Ay, qué miedo, yo me voy ¡Ca, ca, ca! Cuatro paquetes de Cuatro paquetes de ¡Cantacab Braditas! ¡Cantacabra ¡Cantacabra! ¡Cantacabra bet! ¡AHHHH! O sea, tu respeto y el fallao ¡Ay, te voy San Pedro! Siéntate, perro O sea, que tú eres pendejo aaaaaaa Felicidades Shinji Top 5 Skariest Humscare Skari Alerts Número 1 Bueno, lo intentamos ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Espera! ¿Qué mierda? Por favor, jueguen bien señores Necesitamos una oportunidad, ellos saben Kung Fu ¡Ehh! ¡Suéltame! ¡Mentira, mentira! ¿Hm? ¡No mames otra vez! ¡Mentira, mentira! AHHHHHHHHH NGroup Buenas noches. ¿Me permiten hacerles un poco de daño? Si primero me muestras el ñaño AHHHHH CEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE NÓ AHHHHH NÓ AHHHHH NÓ AHHHHH NÓA ¡Suscríbete!